Música Desde el primer día de clase no sabes que estoy siempre pensando en ti Y a veces quiero hacerme la distraída fingiendo que no te espero al salir Ya mil veces te dibujé pero no puedo nunca tu sonrisa encontrar Y busco la manera de tropezar contigo a todas horas del día Me enamoro de tus camisas llenas de colores De ver que llegas siempre tarde a clase contando alguna excusa divertida Me enamoro de como llenas todos tus padeños De frases, de dibujos y de sueños Y cantas mis canciones preferidas Se parece tanto al amor lo que yo siento Hoy todo me sale al revés y es que no puedo olvidar que tú estás ahí Junto a mi mesa creo que voy a gritar Ha sonado el despertador esta mañana cuando me decías que sí Qué mala pata, no he querido desayunar Salí corriendo para encontrarte otra vez Me enamoro al ver tu pelo siempre alborotado contando a tus amigos que han ganado Acuerdos que no sabes todavía Me enamoro de todas esas cosas que me escribes y luego no te atreves a decirme Y me rompes en pedazos escondidas Me enamoro de tus camisas llenas de colores De ver que llegas siempre tarde a clase contando alguna excusa divertida Me enamoro de como llenas todos tus cuadernos De frases, de dibujos y de sueños